Tenemos esta gráfica y queremos saber cuál función corresponde a esta gráfica en particular, ¿de acuerdo? Pausa tu video, ya tienes una buena experiencia con esto, con la parte conceptual y todos los ejercicios que hemos hecho ya de funciones para poder llegar aquí y decir, mira, esa es esta, ¿sí? Pausalo, empecemos. Mira que básicamente esto es una línea recta. Esto tiene que estar conectado con la función lineal que habíamos trabajado nosotros, que era f de x igual x. Si trabajamos con la línea recta normal, mira que parte a la mitad el eje. Aquí imagínate que son dos líneas paralelas, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta recta, mira que se puede decir, se puede decir que este punto que está aquí se movió a la derecha, podrás decir que se movió a la derecha una unidad o que este punto se bajó una unidad. Cuando hablábamos de lo que eran las funciones, las traslaciones de funciones, los movimientos horizontales y verticales, yo te mencioné a ti. Si tú agarras a la función y le sumas un número, se mueve a la izquierda, pero si le restas un número, si le restas un número aquí, se mueve a la derecha. ¿Quién sería f de x? Mira que f de x es la misma x. Ahora, si la variable le restas uno, mira que sería simplemente colocar x menos uno porque la función original es esta. Y x menos uno no se le haría más nada y esa sería la representación de esa función que se movió a la derecha una unidad. ¿Y por qué dije una unidad? Porque si este es el cero que es el origen y por ahí pasa la función original, valga la redundancia, de aquí para acá es una unidad. Pero tú me dirás, no, pero ¿y si yo la quiero bajar? También lo puedes ver así. Las líneas rectas lo puedes pensar o moverla hacia la derecha o moverla hacia abajo o dependiendo del valor que tú tengas. Tú puedes decir, mira, ¿qué pasa si a la función tú le restas un número? Si a la recta le restas un número, la bajas una unidad hasta acá. ¿Cuál es la función original? X. Y si a x le restas uno, mira que quedan iguales. Son dos expresiones equivalentes para esta función original. Ojo, entonces mira que básicamente de aquí podemos decir que esta sería nuestra expresión y por lo tanto la función sería la opción a, x menos uno. Adicionalmente, ojo, esto es una forma de hacerlo. Tenemos n cantidad de maneras de pensarlo. Adicionalmente tú puedes decir, mira, pero ¿qué pasa si yo lo pienso mejor como que es una recta? Una recta que va subiendo y por ir subiendo el signo de la x tiene que ser positivo. Si la recta fuese bajando, aquí el signo fuese negativo y por eso la c y la d tienen ese negativo allí enfrente de la x. Entonces dicen, no, la c y la d se descartan. Pero entre la a y la b con cuál me quedo. Entonces ahí tú dices, bueno, como esto es positivo, vamos a ver qué punto está involucrado. Otra forma de hacerlo es esta, mi gente, mira. Vamos a ignorar un momentico esta que yo puse adicional. Este punto que está aquí se representaría como uno en x, cero en y. Y este punto que está aquí se representa como cero en x, menos uno en y. Son los puntos de corte con el eje x y el eje y respectivamente. Si tú me dices a mí ya que la función que estamos buscando, mira, la función que estamos buscando es que la función f de x es x menos uno. Si tú quieres saber si eso es verdad, estos puntos tienen que satisfacer esa condición. Para x igual uno, y tiene que valer cero. Es decir, el resultado debe ser cero. ¿Qué pasa con la función evaluada en el número uno? Que haría uno menos uno y eso da cero. Entonces mira que para x igual uno, y vale cero y eso cumple. Esa función cumple con lo que estamos buscando, pero el otro punto también debe cumplir. Para f evaluada en cero, que es el valor en x, debería dar en y menos uno. ¿Qué pasa si aquí coloca cero? Cero menos uno, ¿quién da? Menos uno, mira que este cumplió y este también. Entonces, los dos puntos satisfacen y son los puntos de corte y por eso la expresión que estamos buscando era esta. Esa es otra forma de trabajarlo con la gráfica directamente. Espero que haya quedado claro eso. Mira que tú puedes pensarlo de otras maneras también, pero llegar a la misma respuesta, que eso es lo importante. Vamos a un siguiente ejercicio. Chao.